Sobre ruedas, así fue como un joven del suroeste de China planeó su boda. Len Xia Tong quería una celebración única e inolvidable y contrajo matrimonio con su prometida Wen Xia frente a un desfile de ciclistas. Después de las nupcias, ambos subieron a una bicicleta decorada con globos y flores y fueron seguidos por los demás ciclistas, creando todo un espectáculo en las calles de la ciudad de Chongqing.